¿Qué tal? Aquí estamos para jugar el tercer y cuarto lugar, el equipo de Barcelona contra los Tilines, aquí tenemos de refuerzo el Pochuy. Bueno pues espero que les guste el vídeo, venga a ver quién queda en tercer lugar. ¿Tú traes para medir el tiempo? Ok, espérame, y arranca el partido. Empezamos con Netito con el balón, toca para Pochuy, Pochuy devuelve al Antonio, robo de Alexis, recordemos que están jugando por el tercer y cuarto lugar. Con los de amarillo, es el equipo de los Tilines, en el saque es de el equipo de Tilines. Balón que se sale a la banda. Venga, soltado una Jorjito, Jorjito puede muy bien, tiro que pasa penitas por encima del arco que cuida el Abram. Los niños están nerviosos, eso es bueno, que estén nerviosos, que se emocionen por estar jugando. Fabricio de porterito, Pochuy devuelve con el portero, el portero no lo puede agarrar, la regala ahí que le pone un caramelo y no aprovecha la oportunidad, ya se hubiera abierto el marcador. Venga, acá tenemos a Misa como árbitro, hoy le acaban de hacer tremendo cañito, venga, Pochuy, Pochuy, Pochuy hacia atrás, jugando con Jorjito. Estaba haciendo un poco de estorbo la pisa, Netito, Netito, viene Netito, Netito, venga, perdiendo el balón. Le alcanza a rozar a Alexis y entonces siguen con la posesión del balón, Pochuy, Pochuy que se quita fácilmente a Alexis, entonces toca para Ernesto, Ernesto que la termina sacando. Se puso nervioso, eh, no hay groserías, te vas a percibir acá, con el saque, el Alexis, Alexis tocando para su tocayo, viene el Noel Alexis, Noel Alexis, haciendo el recorrido, balón que se va para afuera. Se desenfocó, inténtalo, venga, tú puedes. Jorjito venía bien relajado y el tiempo sigue corriendo, venga, saque de Jorjito, muy, muy largo, Pochuy de primera, venga. Pues realmente no sé si fue de primera, pero me pareció de primera, cabezazo defensivo, venga, sale Emiliano con todo. Aquí estoy estorbando, lo tengo que quitar rápidamente, ojo, ojo, Jito, qué buena, buena intentada por parte del Emiliano. Portero agarra sin problemas ese balón y sale tocando con Jorjito, Jorjito levanta la vista, sale con Neto, Neto, Neto por toda la banda, Alexis, le deja el balón regalado, se lo regala Pochuy, pero desaprovecha por final. Balón hacia afuera, saque de Tilines, tocan ahí en cortito, van los dos, se van haciendo bolas, balón para afuera. Noel para hacer el saque, viene Noel hacia atrás, digo, hacia adelante, túnel, Venga Pochuy viene, la pista, se hace bolas con ella, le mete cuerpo a Noel, y aún así Noel se queda con la posición del balón. Noel para sacar, o casi atrás, muy atrás, no se quiere complicar el Emiliano y mejor deja que se vaya. Lo bueno es que no pasó a Mayores. No era para mí. Si era para ti. Yo le dije, pásese la rama. Mi hijo, ah, ok. Dale. Muy bien. Viene Pochuy, Pochuy, Pochuy encarando. Neto, Neto, un cambio de piernas del balón, hacia afuera. Vamos a Alexis, dice que está nervioso. Muy bien. Viene solo, le toca hacerla, le toca hacerla. El portero, el portero está vencido. Gol, el primer gol, aquí acaba de caer el primer gol por parte de Ernesto. Vale, 1-0. Hasta el momento se están colgando el tercer lugar del torneo de Albaterra. Aquí están haciendo comparaciones. Venga. Noel, 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 le mete velocidad por toda la banda. Ernesto que solamente tiene que puntear el balón. Pochuy agarra su marca, agarra el más alto porque está peligroso. Alexis, Alexis, acá dando el toquecito atrás de lujo. Venga, se les escapa el Pochuy. Pochuy apenas la controla con la verija. Venga. Ojo, ojo el portero, muy atento. Quería agarrarla con la mano. Viene Ernesto. Jorjito. Jorjito, Jorjito. Jorjito toca abierto para Ernesto. Ernesto, tiro cruzado que por poco sirve como centro. Emiliano. Pochuy estuvo a punto de meterla. Abraham con el saque de manos. Largo despeje. Jorjito nada más la deja pasar. Balón que tiene Fabricio. Fabricio, mira con quién salió. Parece que quería salir en corto con Jorjito. Complicaciones para recepcionar el balón. Vale, toca atrás con Jorjito. Jorjito regresa. Una pared. Qué bonito. Empezó el yoga bonito. Venga, Jorjito. Va haciendo la individual. Le hacen la pared. Lástima que termina estrellándose en el Emiliano. Noel, Noel que se complica. Noel se va a la esquina. Noel a la esquina. Mete caño. Y recupera el balón. Pero aún así muy arriesgado. Queda ahí con Ernesto. Ernesto por el segundo. Nada. Balón afuera. Metiéndose en peligro sin necesidad. Balón para Pochuy. Pochuy tira. Hacia arriba. Vale. Estuvo bien. Ahí se escuchan que jadean ya. Escuchen el cansancio. Emiliano. Emiliano que se la pasa a nadie. Bien. Jorjito aprovecha. Jorjito la pasa. Pochuy tiene tiro. No aprovecha la oportunidad que le acaba de dar. Jorjito. Abram. Abram. El saque. Uy, cuidado que le andaba haciendo falta. Uy. Uy. Gol. Gol. Golazo de Alexis. Qué buen gol. Cuando empezó el partido dijo. No sé si vaya a meter gol. Qué bueno que metió gol. Uno a uno. Esto se acaba de empatar. Está bueno el partido. Venga. Neto. 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 Echando cuerpo tremendo. Venga. Ernesto sale. Sale victorioso. Y va en diagonal. El pase. Uy. Muy suavecito le aventó un caramelo. Caramelito por parte de Pochuy. Dejando que corra a tiempo. El portero haciendo un poquito de tiempo. Largo despeje. Jorjito la intercepta. Van a conseguir un tiro de esquina. O saque de banda. Saque de banda. Saque de banda. Bien. Está bien. El saque lo va a hacer Alexis. Alexis para su tocayo. Venga. Se la da Noel a Alexis. Alexis para Noel a Alexis. La pierden. Aquí se viene la contra. Nada. Todo queda. Uy. Qué buena. Balón al hueco. Venga. Complicaciones. Jorjito. Jorjito complicaciones. Venga. Le dan el espacio de tirar. Y el portero muy bien abajo. Sacando el balón. Peligro de gol. En el centro. El portero muy atento recogiendo. Balón para Alexis que se va solo. Se descuelga. Se le adelanta el balón. Tiro. Gol. Gol de Noel Alexis. Ya los dos Alexis metieron gol. Muy bien. Ahora el tercer lugar va siendo para el equipo del Barcelona. Sacan los tilines. Tocan hacia atrás. Los tilines parece que se están viniendo hacia abajo con este gol. El golpe emocional fue fuerte. Tienen que reaccionar rápido. Sobre el final. Casi del primer tiempo. Están cayéndoles el segundo gol. Balón. Balón. Con la cabecita. Muy bien. Ya no podía usar las manos porque le había tocado un compañero. Alexis. Alexis. Por la banda izquierda. Dale. Ernesto. Muy bien. Sacando el balón. Saque de manos. Toccan y Toccan. Se complica Emiliano. Le abre el espacio para que entre por el balón. Tiene el balón para Pochuy. Pochuy. A Pochuy que se le va de paso. Balón. Muy bien. No se complica. Ojo. Ojo. Ojo que le salió como Messi. Viene el tercer gol. La falló. Uy no. La falló. A ver si no les termina pesando esa jugada. Dale. Pero había hecho una jugada excepcional. Lástima. No todas se pueden meter. Pero buen intento. Fabricio. Que de pura suerte no le acaban de echar el golazo. Dale. Última jugada. Ahí dice el árbitro. Pochuy. Pochuy amaga. Va zigzagueando por todo el medio. Le suelta el balón a Ernesto. Que se juega rudo. Aquí que le echan el cuerpo por atrás. Ojo. Peleando el balón. Con fuerza. Ojo. La pisa. Se cae. Y se acaba el primer tiempo. El marcador. 2-1. Favor Barcelona. Los jugadores están volviendo al terreno de juego para iniciar la segunda parte del partido. 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 Las instrucciones del portero. Venga. Ya están acomodados. Estamos esperando a que el árbitro inicie el partido. Y arranca la segunda parte del partido. Con un error de Noel. Los nervios están presentes. Balón en corto para Jorjito. Ernesto. Paz excepcional. Ojo. Venga. El tiki taka que se están cargando los tilines. Dale. Balón que pierde Ernesto. Aprovecha. Aprovecha. Aprovecha Noel. Se enredan y se caen. Ojo. Que pisadita. Que pisadita de Pochuy. Vamos a Jorjito. Saque de Barcelona. Saque para Emiliano. Emiliano que la avienta a la calle. Está nervioso. Jorge. Jorge devuelve en cortito. Tiro cruzado. Porque no fue cruzado. Va a primer palo. Dale. Abraham con el saque de manos. Sí. Hay que intentar el equipo. Venga. Saque de Abraham. Largo. 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 Que Fabricio se queda con él tranquilamente. Parecía entrar en complicaciones. Ojo. Ojo. Que se juega con todo. Emiliano impidiéndole el pase a Ernesto. Saque de manos para el equipo de Barcelona. Tocando en corto para Noel. Noel. Noel que levanta la vista. Elige correr por la banda. Ernesto sacándole el balón de un punterazo. Balón que no recepciona Alexis. Salen rápidamente con Pochuy. Pochuy. Pochuy se vacía en la banda. Mira. Levanta la vista. La pisa. Se meten problemas. Pero el balón todavía queda con su equipo. La pisa. Ernesto pase para Pochuy. Qué buen pase. Uy. Estuvo cerca de caer el empate ahí. Saque para los tilines. Saque, saque. Centro. Uy. Qué se acaba de comer el Ernesto. Bueno. Ni modo. Jugada manifiesta de gol que no aprovechan. Vale. Pum. Saque largo. Cabecita que revienta. Porjito. Tiro cruzado. Uy. Por puro reflejo. Saca ese tremendo fogonazo. Qué parada. Vale. Aquí el portero dando instrucciones que lo manda con Jorge. Los. Venga. Aquí marcando. Viene Ernesto para hacer el saque. Saque. Al puro centro. Pochuy que la mide. La mide de más. Recorta. Muy bien. Se come la finta el portero. Uy. Qué parada otra vez. El portero está siendo importante en este resultado. Hasta el momento. Centro de nuevo. Pasado. Que llega para Pochuy. Pochuy de primera. Uy. Pasa cerquita del marco. El que defiende el portero Abraham. Aquí tenemos a Pochuy. Estaba muy emocionado por querer ser refuerzo de un equipo. Y lo logró. ¿Algunas palabras Pochuy? ¿Vo bien? Todo bien. Remontar. Ok. Muy bien. Vale. Abraham con el saque. Tomándose su tiempo. Ya que tiene todo el tiempo del mundo. Saque aquí en cortito con Noe. Bueno, eh, Noe. Bien. Metiéndose en diagonal. Pochuy. Pochuy aquí. Se va. Trata de buscar el centro. Lo hace. Pero no le sale muy bien. Noe. El punteando. Fuera del Pochuy. Balón que concede el árbitro para el equipo del Barcelona. Me equivoqué. Viene. Para atrás. Para atrás. Se le va. Se le fue. Balón para Tilines. Balón que tiene Netito. Netito levanta la vista. Pase abierto para Pochuy. Pochuy que se trata de quitar a Emiliano. Emiliano. Sacando el balón a tiro de esquina. Tocan en corto otra vez. Se queda solo. Equivocan el pase. No es el que quiere correr por toda la banda. Pero el balón termina saliendo. Solo. Venga. Uy. Uy. Parece que el equipo de Tilines se está conformando con ese marcador. No le veo. Que le meta más ánimo. Jorge. 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 Casi. Casi la pierde. Tiene. Puede mandar el centro. Manda el centro. Balón para Jorjito que remata. Fabricio dejando pasar el balón inteligentemente. Fabricio toca en corto para Pochuy. Pochuy levanta la vista para sus compañeros. Trata de irse por la banda. Pero Alexis le tapa el balón. Viene Pochuy. Pochuy saca en corto con Ernesto. Ernesto que se da la vuelta. Trata de tirar. Tiro. Que rebota en el defensa. Y consigue un tiro de esquina. Tiro de esquina para los Tilines. Jorjito hace movimiento. Jorjito Ernesto que apenas alcanza a rozar el balón. Trata de salvarlo. Jorjito. El balón trata de salvarlo. Jorjito. A su ma... A su máquina. Ya le reiniciaron el Minecraft. A un aficionado. Alexis toca para su tocayo. Su tocayo que se queima por toda la banda. Se hace el autopase. Pochuy la rescata. La manda saque de banda. Saque de banda que tiene Alexis. Alexis manda el centro. Balón que rosa en la espalda de Emiliano. Será balón para Tilines. Ernesto. Ernesto con la individual. Pase al centro del campo. Pochuy que hace la finta de disparo que se come. Emiliano. Aún así no saca mucha ventaja. Balón para Jorge. Jorge toca con Ernesto. Ernesto. Ernesto se va. Parece que aquí viene el empate. No. Balón que revientan en el portero. Viene Ernesto con el saque. Vuelve a sacar. Pum. Para afuera. Balón para Tilines. Vienen los Tilines. Tocan. Allí en cortito. Para afuera Brian. Porfa. Ey. No metan balones. Porfa. Barcelona. Van a hacer el saque largo. Largo saque. Ojo. Y en una de esas cae. Le cayó a favor a Alexis. ¿Qué ocurrió aquí? Cayó el gol de Alexis. La afición pedía mano. ¡Uf! La afición pedía mano. ¡Uf! La afición pedía mano. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué golazo de Ernesto! Mientras todos reclamaban. Ernesto se pone las pilas. Y hace tremendo golazo. ¡Uy! Muy bien. Venga. Esto se pone bien. Tapón. Esto debería ser como que una faltita. Dale. Globito que sale beneficiado. Venga. Se pusieron las pilas los tilines. Balón que agarra el portero. Abram con el despeje. Largo despeje. Viendo a ver si tienen otro error como el de ahorita. Dale. Se puso bien. Sin duda ese gol que acabamos de ver es uno de los mejores del torneo. Me ha gustado demasiado. Balón para Ernesto. Le pegó con todo Ernesto. Viene otra vez para repetir. Venga tu cuerpo. Cuerpo. Lo que pasa es que tiene mucho cuerpo. Emiliano. Ernesto trata de repetir la jugada. Muy bien Alexis. El pequeño. Este niño es de los infantiles jugando con juvenil. El saque. Saque en corto para Corjito. Corjito. Que le dio muy suave el balón. Tiro. Tiro. Uy, uy, uy. Ahí está. Puede caer el empate. Ahí cae. No. Uy. Nada. Todo tranquilo. Uy, el portero que la riega, pero él no aprovecha. Pochuy. Pochuy la deja pasar. Qué riesgoso movimiento. Muy bien. La toma con Ernesto. Ernesto la pisa. Se quiere ir por toda la banda. Muy bien. Hace un triangulito. Balón para Corjito. Corjito aprovecha y tira un disparo. Abierto. Abierto. Pero de todas maneras Abraham se extendió para evitar cualquier complicación. Despejen nuevamente. Están jugando al pelotazo los del Barcelona. Ya no puede con el pelotazo. Y esto está a punto de terminar. Va 3-3. Digo, 3-2. Hay que echarle. 3-1. Va 3-2. Va 3-2. 3-2. Ciego. Vale. Venga, Jorgito. Un disparo o algo. Viene el portero con la cabeza. Fabricio que no ha tenido mucha actividad. La detiene. Abre para Jorgito. Jorgito que tiene para... Puede hacer un disparo. Ya no lo dejaron. Pochuy. 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 Se quita uno. Pochuy tiene libre a Jorge, pero le cae la marca. Uy, balón a las manos del portero. Estamos sobre el minuto 10. Esto está a punto de terminarse en cualquier momento. Cabecita de Pochuy. Balón para Ernesto que puede ser la última. Se lo quita. Ojalá y que caiga el gol. Esto sería muy emocionante. La pide atrás, Jorgito. Emiliano. Emiliano. Balón que despeja Alexis. No quiere problemas y la manda a la calle. Saque por parte de Ernesto. Los pilines se la regresa. Viene, viene. El disparo. ¡Saca el disparo! ¡Al poste! Jorgito todavía le queda. Todavía Jorgito quiere disparar, hacer algo. No es. Va a la calle como el FIFA. El árbitro agrega un minuto. ¡Un minuto! Y quedaría en cuarto lugar. Tiene de toca. Abre, abre. Balón. Que parece que iba a salir. Y nada. Jorgito con el disparo. Tres de dos. Aquí vemos que el portero de Barcelona va rápidamente por el balón. Debería de hacer tiempo porque va ganando, pero es un caballero. Viene, viene el saque, pum, con todo hacia la calle otra vez. El Barcelona ya quiere el tercer lugar. Van ganando por un gol. El balón se fue hasta la bajada. Allá va Fabricio a recogerlo. El árbitro agregó un minuto. Viene el saque, el saque en corto con Ernesto. Ernesto, Ernesto que se va. Le hacen sandwich. Noel, Alexis que la despeja también otra vez hacia afuera. Cada balón que tenga el Barcelona lo van a reventar hacia afuera. Ojo, ojo Ernesto. Ernesto, Ernesto cubriendo el balón. Está por cumplirse el minuto. No sé si ya se haya cumplido. Saque en corto. Abraham con la panza. La saca y el equipo de Barcelona queda en tercer lugar. Cuarto lugar para los tilines. Que hicieron un gran esfuerzo. Casi lograban el empate sobre el final del tiempo. Dale. Muchas felicidades al equipo de Barcelona porque va en tercer lugar. Dos goles metió. Dos goles, muy bien. Buena, buena Netito. Qué golazo. Golazo. Buena. Ey. Buena, bien jugado Pochuy. Buena, bien ganado. Venga Fabricio, buena. Buenísima. Abraham, cortereado machín. Venga, muy bien. Borjito, muy buen esfuerzo. Dale. Esta mano la vamos a tener que checar en el video. Pero pues ya el juego quedó así. Dale. Bueno, ahora nos preparamos para jugar la final. Bueno, ahora nos preparamos para jugar la final. Gracias. Gracias.